hola amigos de youtube como están aquí con un nuevo vídeo y por fin en esta ocasión un pequeño vídeo de hackers comenzando con mi cuenta peque ya que tenía un tiempo sin jugar la tenía abandonada y decidí hacer un vídeo para tratar de conseguir los recursos suficientes para mejorar el núcleo ya que tengo 209 mil que me puse a atacar varias veces y bueno quise hacer este pequeño vídeo para tener un poco de avance ya en esta cuenta ya que la tiene un poco abandonada y bueno yo tengo aquí las tropas hechas así que vamos a buscar un contrincante un enemigo para atacarlo que recoger estos recursos porque vamos a ver déjame yo ver el anuncio ok ya recogí digo ya vi el vídeo ahora vamos a ver si podemos atacar a alguien vamos a ver a este al tal jellyfish y tratar de conseguir los 250 y los 40 algo que nos faltan eso tiene cual día y para mí es difícil todavía ya que no llevo mucho escudo llevo como 10 escudos pero es muy chino vamos a seguir buscando a veces parece uno digno de que yo lo pueda atacar y vamos a ver esto tiene 25 mil otro más como el día vamos a buscar otros también quería hacer este vídeo porque he estado pensando en algo en en hacer algo que no he hecho en el canal como preguntas y respuestas ustedes me dejan en este vídeo en la caja de comentarios la respuesta que tengan la pregunta que tengan dudas algo del juego algo del canal algo de mí no se lo que quieran preguntar yo trataré de responderles a todos no sé si serán muchos que comentarán pero a los que comenten yo les trataré de responder y ya saben que es algo que quiero hacer lo que hace como un especial de 200 mil pero no lo hice no hice ningún especial y bueno ya que tenemos somos 221 suscriptores quiero aprovechar el momento y ya ustedes me dicen dejan sus comentarios y yo trataré de que en un próximo vídeo responderles y bueno vamos a seguir aquí que me he desconcentrado es fácil lo que pasa es que me me entretuve hablando y casi pierdo todo ya no tengo escudo es fácil lo que pasa es que me entretuve hablando y casi pierdo todo ya solamente me quedan rayos ya no tengo escudo así que vamos a ver si podemos completar este 100% aquí yo creo que sí aquí vamos a usar los 3 y aquí 2 y aquí también usaremos 3 como vemos si se hará 100% entonces nos faltaría otro ataque si aparece uno con la misma cantidad con 25 mil pero quiero atacar un poco más para no quedarme sin oro bien pensé que no iba a ser 100% ya que allí perdí mucho tiempo también las defensas pero me fue bien 24 mil bien vamos a hacer las tropas esta es la tropa que yo utilizo 10 escudos 2 blaster 1 1 1 suscena datos en inglés no me acuerdo el nombre ahora mismo se me ha perdido se me ha olvidado gusano un solo y ya lo que resta de rayos que creo que son unos 38 ok yo aquí usaré créditos para que como se fijan ya tengo tengo 1.167 créditos y no lo he gastado así que vamos a gastarlo para hacer otro ataque y como les he dicho anteriormente para los nuevos que no que no utilicen los créditos que mejor lo reúnan para que puedan comprar hilos de construcción y así mejorar sus defensas más rápido y ya cuando bueno soy decirle que se me está viendo la cabeza decirles eso mismo que no gasten los créditos como yo lo estoy haciendo yo lo hago para que el vídeo no se haga tan largo ok vamos a ver este que tiene 22 mil también tiene oye pero yo me he quedado bien atrás que hay mucha gente que ya que tienen el guardián pero creo que ese se acabará pronto ok vamos a ver este este tiene 14 ese 22 ya lo vi ese 32 vamos a ver si ese se puede el tal ghost oh que fácil vamos a atacarlo aquí para romper más rápido el el code gate yo utilizo el placer ya que no tengo arieta todavía y así tal lo menos que solamente con los rayos ya casi ya ya voy a dejarlo un poquito dejando la papelera ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Apermín! ¡Está moriendo! Utilizamos el otro placer para destruir el otro código Es fácil Ya cuando tú tienes experiencia de atacar tanto ya con una aldea más grande que usa más rayos Es fácil Pero para los nuevos que vayan tomando datos Hay un error en esta aldea que no me gustan cuando los códigos están separados A mí me gusta decir que estén juntos Así que no me gusta Pienso que es mejor así Para los que no lo tienen así Les recomiendo que lo prueben Pienso que es más seguro así Así el contentante que está atacando tarda un poco más de tiempo También no tengo que ya tener el ariete Ya tú ves Perfecto Ya solamente falta esperar que Se capture Y como queda poco tiempo Y como queda poco tiempo Vamos a usar estos enalapis Para hacer un 100% Si es posible Perfecto Perfecto Yo creo que con eso ya conseguimos Completamos los 250.000 Perfecto Ok Yo voy a poner a mejorar El núcleo Aquí dice que durará dos días Y los durará 16 horas Bien Yo voy a hacer otro ataque Para tener un poquito más de oro Y también para que el video no se haga tan corto Perfecto Perfecto Vamos a hacer otro ataquecito Así Antes de atacar Quiero mostrarles como yo tengo mi red ahora mismo Y es una pequeña modificación Las torretas las compré de nuevo Ya tengo nivel 1 Eh Me gustaría saber Si está bien así O si tengo que cambiarle algo Al diseño de De esta red Para que sea más segura Ya para que tengan algo En que comentar Y en ayudarme también Ahora sí Vamos a hacer A buscar A otro más para atacar Ok Ya yo chequé aquí No hay más Ok Vamos a ver aquí No El yo creo es Que lo tengo en la lista Es Ok Vamos a ver si ese Se puede atacar No Tiene guardián Vamos a ver Cuál me faltó Este por chequear Vamos a ver Al Dark Joker A ver si se puede Tampoco Entonces vamos a buscar otro O déjame Déjame intentar Porque yo no lo he intentado Solamente porque veo Que tiene guardián No lo ataco Así que yo voy a atacarlo A ver Si me va bien Si no Hasta ahí lo dejo Vamos a ver Vamos a hacer el intento Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si nos va bien Aquí Vamos a ver Yo voy a usar un escudo Y tres rayos Vamos a ver si nos resulta bien Ok Por el momento vamos bien Ok Por el momento vamos bien Voy a usar otro escudo Bueno pues Vi que si se puede Yo cometí el error de varias veces de no atacar porque tenía guardián Fue guardián Y como vieron Si pude atacarlos Pero nada Para la próxima Que vamos a terminar de completar aquí No tengo escudo así que vamos a ver Si yo creo que si ya gracias al blase Puedo capturar este lado sin Sin escudo Vamos a ver Aquí tiene un poquito complicado porque obviamente le va a atacar al núcleo Vamos a ver El tiempo no me va a dar para conseguir todos los recursos Así que Es un fail el ataque Pero bueno Vamos a intentarlo hasta que se acabe el tiempo Porque no hay manu Bueno Como dije el tiempo no me va a dar Bueno No fue tan mal Ahí perdí pero nada Es un riesgo que había que tomar ya porque tenía que saber si Si podía sacarlo con un guardián o no Y nada chicos Ese es el video de hoy Como les dije Me gustaría que Hacer un pregunta y respuestas para que dejen sus preguntas en Aquí en este video Para en un próximo video de hacker Sea de eso de preguntas y respuestas Y nada chicos Si les gustó el video No olviden Dejar un gran like Eso me ayuda mucho Suscríbanse si no lo están Activen la campanita Ya que youtube No notifica los videos Y nada Nos vemos en la próxima Bye Bye